tu casa está en otra banda con el salón mujer vete que no te quiero aquí vete donde tú estabas con toda tu gente que te llevaron flores discursiva años a mi casa no te comiste tú donde te comiste tu mango caga tu hilacha coño no quiero mi cocho ni quiero nada este ejército aquí pero por la cuñata voy a entrar esta enganchando y rompiendo la flor y rompiendo todo diablo se acabó este mundo coge eso que son los que mandaron coge eso ahí quedando todo el paso para leer que tú no puedes 4 tú pareces un cuero coño pidiendo estamos vamos 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 pero me recuente encuentre me regalito me regaló miren la otra tomando la puesta coge llevando todo por delante diablo coño malaya es el diablo no quiero muy aquí no quiero muy ya no está usted tiene un videojuego